Vamos al grano, esta es la laptop más delgada que tiene el Lenovo y le di un uso muy muy pesado, me la llevé de viaje, la utilicé con un millón y medio de programas y salió bastante bien, entonces sí la recomiendo completamente, pero quizá no sea la indicada para ti, déjame te explico. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Inés y esta es la Lenovo Yoga Slim 9. Esta es una laptop fenomenal, la más delgada que tiene el Lenovo a la fecha, como ya te había dicho, y estas son sus especificaciones técnicas por si es algo que te interesa, que es importante señalar que el procesador tiene una certificación EVO, es el Core i7 de 12ª generación de Intel, y vaya que me sorprendió, pero los specs no son lo mío y tú lo sabes, mejor hablemos de lo importante. Quizá ya conozcas a la familia Yoga de Lenovo, dedicada más al lifestyle que a lo corporativo, ese siendo más de la línea ThinkPad. La familia Yoga tiene un diseño más creativo, único, minimalista, pero que también propone, en este caso me fascinó, con un cuerpo muy delgado y liviano hecho de aluminio y una tapa de cristal templado, algo que no había visto en ninguna otra laptop. A pesar de ser tan delgada, esta laptop no se flexiona, no tiene ni crujidos, ni nada por el estilo que dé una impresión de una mala construcción o calidad. Este diseño está muy bien pensado y balanceado, incluso podemos abrirla con un solo dedo. Y con Lenovo hay sorpresas desde el inicio, que cuando compras una de sus laptops, no solo compras la laptop, compras un paquete porque vienen muchos accesorios. Viene un cargador de 65W, que sí pensé que iba a ser un poquito más poderoso, si soy sincero. Viene una funda de tela reforzada donde puedes meter obviamente tu laptop, pero también una tableta que puede ser, por ejemplo, mi Lenovo Tab P11 Pro o un iPad, ¿por qué no? También trae este adaptador USB tipo C, que tiene muchos conectores, que la verdad es muy útil y versátil, pero vamos a dejarlo aquí arribita con un pincito, ya hablaremos de él más tarde. Y también en algunas otras versiones de esta misma laptop incluyen un stylus, cosa que en esta no vino. La verdad el display me sorprendió muchísimo, es excelente, su respuesta táctil es rápida, va increíble con Windows 11 y puedes aumentarla a 90 Hz para darle un poquito más de fluidez. Esto afectando un poco la batería, claro está, pero es particularmente buena a la hora de editar foto y video o consumir contenido. Y hablando de eso, algo innegable de esta laptop es que sus bocinas son superiores, por mucho, particularmente por este pequeño tamaño. Y de hecho, estas bocinas están tuneadas, por así decirlo, por Bowers & Wilkins. Y se ve que no solo le pegaron su nombre en un sticker y ya, en verdad le metieron tecnología muy buena a estas bocinas y suenan increíble. Y el sonido es tan bueno que rivaliza con laptops ya conocidas por ser muy buenas en este aspecto, como la Mac M1 Pro de 16 pulgadas, la Dell XPS también de 16 pulgadas y la Huawei MateBook. En verdad es un gran sonido, particularmente por el detalle que tiene, aunque sí siento que le falta un poco en graves y profundidad, cosa que laptops más grandes, obviamente sí tienen. Pero entendamos un poquito que la física no permite hacer muchas cosas. Aún así, esta funcionalidad en particular es excelente y de hecho la puedes mejorar en las configuraciones de este dispositivo. Como dije al principio, me fue mucho de viaje con esta computadora, ya que es exageradamente liviana y es muy versátil, para eso la puedes utilizar en parques, restaurantes o en cafés. Y la verdad es que te vas a sentir muy cómodo, solo le estás como que a una mesita donde ponerle una silla y estás listo para trabajar. Muy liviana y todo, sí. Pero también el procesador es suficientemente poderoso. Pude hacer todo lo que necesité sin mucho problema cuando andaba afuera. No soy una persona que juega muchos videojuegos, entonces te debo esa experiencia, pero Intel ha mejorado muchísimo sus procesadores, especialmente en estos formatos de Ultrabook. Y desde que me pasé a trabajar en esto de redes sociales, pues estoy en el ecosistema de Apple y aunque mi teléfono personal siempre ha sido un Android, ahorita tengo el Huawei Mate 50 Pro, la verdad es que el ecosistema de Apple es bastante completo y bastante cómodo. Y tú pensarías que tener una laptop de Lenovo podría ser, no sé, un poco difícil a la hora de intentar implementar un ecosistema con este teléfono o bueno, con su mundo. Pero no, hay algo que Intel está haciendo ahora con una aplicación que se llama Unison. Y la verdad es que está cambiando este concepto por completo. Esta es una plataforma para poder conectar todo tipo de dispositivos, incluidos de Apple, y crear un ecosistema mixto. Que sí, tiene sus bugs, pero funciona muy bien y con el tiempo creo que será muy parecido a ecosistemas más cerrados en cuestión de versatilidad y fluidez. En general fue una experiencia bastante agradable conforme al performance, particularmente viniendo de una computadora que es lo suficientemente pequeña para meterla en prácticamente cualquier mochila. Entonces estoy muy contento, pero obviamente no todo es color de rosa, hay cosas malas de las que tenemos que hablar. Y justamente aquí es donde entra ese pincito que dejamos aquí arribita hace rato que tiene que ver con el adaptador. Esta laptop solo tiene tres puertos Thunderbolt 4, que es muy bueno, podemos cargarla con cualquier puerto y podemos hacer muchísimas cosas con esos puertos. Pero otra vez, solo tiene esos tres puertos y un conector de 3.5 para audífonos. Pero nada más. Bueno, no es cierto, también tiene este pequeño switch que está aquí que desbloquea y bloquea la cámara, lo cual le da un nivel extra de seguridad que me gusta mucho. Muy muy bien ahí Lenovo, pero fuera de eso ya no hay nada más. Y miren, para cosas que yo diría que son más regulares como tareas de la escuela, trabajos de oficina e incluso gaming, no ocupas más. Pero yo soy creador de contenido, no tener un HDMI para poder conectar mi cámara o un monitor sin tener que comprar otro cable es un dolor de cabeza. Me alegra mucho que Lenovo haya pensado en esto e incluya este adaptador, que fue muy útil. Pero ni la LAP ni el adaptador tienen lector de tarjeta SD. Y eso, si yo no tuviera mi propio adaptador con lector de SD, hubiera sido otro gasto más y un dolor de cabeza más grande. Pero claro, y otra vez, yo estoy en una minoría. La mayoría de las personas nunca van a utilizar una tarjeta SD, mucho menos un lector y eso quizá te incluya a ti también. Entonces no vas a tener problema. Pero se me hace un poco raro porque Lenovo como tal tiene una computadora muy capaz de crear contenido con esta yoga. Porque tiene una pantalla increíble, tiene muy buenas bocinas, muy buenos DACs y mil cosas más. Entonces se me hace muy raro que no la hayan incluido. Pero mira, para darte la fácil Lenovo, si estás viendo esto, porque yo sé que lo estás viendo, incluyan un adaptador que tenga lector de memoria SD. Y con eso estamos para el otro lado, se los prometo. Pero los puertos muy poco tienen que ver con la dualidad que tiene esta laptop. Particularmente si viajas mucho o no estás mucho en tu casa. Eso tiene que ver más con el software. Con 100% de batería, todo anda a la perfección y puedo hacer mis tareas sin menor problema. Llamadas, contestar correos, juntas, editar fotos, redes sociales y hasta editar video. Todo bien del 100 al 15%. ¡Una maravilla! La cosa es que el rendimiento del procesamiento baja considerablemente al llegar a menos de 10% de batería. Supongo que intentando economizar poder a cambio de unos minutos extra de energía. Y la verdad lo entiendo, porque la autonomía de esta computadora es mucho mejor de lo que esperaba. En mi último viaje a la Ciudad de México me duró dos días de uso intenso. Y después, con media hora que tuve libre, porque estuve muy ocupado, cargó hasta el 30%, lo cual me duró tres días de uso ligero. Y ese fue todo mi viaje. Y estuvo muy bien. La cosa es que, si luego andas en la calle o estás viajando, no vas a tener un conector cerca siempre. Y el hecho de que el poder de procesamiento disminuya bastante cuando tiene poca batería, significa que no te va a poder sacar de un apuro. Y de hecho, Windows es conocido porque todo su poder lo saca cuando está conectada. Y eso no está tan padre, porque por lo menos yo no soy gamer, digamos que ese es el aspecto. Pero, ¿cuál es el punto de tener una laptop que, bueno, esta no está destinada para ser gamer, pero que pues tiene esa posibilidad y que no se puede hacer al 100% porque necesitas conectarla? ¿Qué pasa con la movilidad ahí, Microsoft? Porque otra vez, esto no es tanto culpa de Lenovo. El software es de Microsoft. Y hay que culpar a quien merece la culpa. Pero eso ya es poniéndome muy exigente. La verdad es que me la pasé muy bien con esta computadora y sí se me hizo muy útil. Y cualquier persona que la tenga, de verdad que va a estar muy, muy feliz. A menos de que estés en la minoría como yo. Y regresando al principio, quizá no sea la mejor para ti, porque quizá perteneces a esa misma minoría que necesita otro tipo de conectores, particularmente el lector de tarjeta SD, que ya sé, ya sé, pero es que de verdad no está padre tener que usar otro adaptador para eso. Pero, fuera de eso, está excelente. Sin duda la puedo recomendar una y otra y otra vez. Creo que sería una de las primeras opciones que buscaría si fuera un estudiante de secundaria, prepa, universidad, un oficinista o algo por el estilo. Incluso si trabajara desde casa o cualquier trabajo que no ocupe una memoria SD. Pero bueno, dejemos todo esto aquí. Ya sabes qué hacer. Si te interesa comprar esta laptop, te dejo los links aquí abajito en la cajita de la descripción. O si tienes una, dime qué tal te pareció. Déjalo aquí en los comentarios. Vamos a hacer una plática muy, muy amena y chida. Si quieres saber un poquito más de lo que estoy probando día con día, ve a seguirme en mis redes sociales. Ya sabes que en Instagram, TikTok, incluso Twitter, estamos posteando de las cosas que estamos probando en el estudio. Y pues es un sneak peek, un adelantito de lo que va a venir al canal de YouTube. Pero bueno, ahora sí, dejemos todo esto aquí. Tú ya sabes que yo soy Nes y nos vemos en el siguiente video.